Música ¡Gracias! 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 ¡Ay, Vitor, cuédame este paquete! ¡Oye, cuédame este paquete! ¡No se demore, cuédame el paquete! ¡Mucho cuidado, esa gente que va a tocar en ahí! ¡Oye, Vitor! ¡Oye, Vitor, cuédame este paquete! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, mira, Vitor, cuédame este paquete! ¡No, no! El mundo siempre hay que comprender Que nunca de todo por nada a veces Que donde están cinco, donde están seis Y solo con cinco, en tal vez una vez Que se pone bueno, tú y yo adentro Yo como los invivo, porque en otro hay sitio Que se pone bueno, tú y yo adentro Yo como los invivo, porque en otro hay sitio Que se pone bueno, que se pone caliente Yo como los invivo, porque en otro hay sitio Que no se ponen bueno Que no se ponen caliente De todos los civiles Hoy tampoco es sitio Que no se ponen caliente De todos los civiles Que no se ponen caliente De todos los civiles Que no se ponen caliente Hoy tampoco es sitio Hoy tampoco es sitio Vamos a dejar la participación Hoy no se ponen caliente 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 ¡Y Pachín! 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 y no quieren a los flicos bien flicos y pudo el todo el tiempo a gozar ellos están viendo con sobra de ganar con una copa de espalda bien sabe si no siento así de acá pa' duchar y 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